Ya esta filmando ahora, ve? Ya esta filmando, ve? Ve los números que corren? Esta filmando al aire Y tiene zoom Despacito, Teresita tiene demasiado Tiene zoom, ve? Se lo ha mordido todo mucho Te das cuenta? O lo puedes bajar así? Es mucho mamá Y luego para para? Chole para para?